Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estoy super 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 emocionada ¿Por qué? Es la pregunta, porque por fin tengo Una olla de presión eléctrica, un instant pop, pop, whatever Y anyways, y esta es mi primera vez usando una olla de presión eléctrica, he visto muchos videos, mi mamá la tiene, dice que le encanta, que le gusta Y que la carne queda super rica y super rápido So, vamos a abrirla y fui a su mercado y compré costilla ¿Costillita? No, es cerdo para poderla aquí So, vamos a abrirla Super emocionada, esperé mucho tiempo por este momento Y finalmente Yes Mi hoja So, ahora mismo está en especial en Amazon por 48 dólares Cualquier cosa, si le interesa, le voy a poner el link Abajo Yes Ok, so esta es 7 en 1 programable Y esta es de 6, de 6 cosas De 6, I don't know De 6 So ya Os trae el manual, un libro de recetas, referencias, un cucharón, un cucharón de sopa Una taza de medir No sé qué es esto Y una sarrilla Pensaba que todo eso tenía que comprarlo aparte Pero lo trae Nice He visto muchas personas en YouTube Que tienen que comprar estas cosas aparte Pero esta lo trae So, I'm guessing que este es el libro de recetas Y La diferencia Yes Yes, 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 yes Ok Wow Si que me voy a divertir O sea, voy a tener que cocinar por varios días Hasta que se me acabe la pasión por mi boya De mentir Ok Ok, so Tiene muchas variaciones Podemos hacer muchas cosas diferentes Wow Nice Wow Ok Sabes que lo voy a guardar Para referencia Y aquí tienen las instrucciones Cómo usarla Todo eso lo vemos ahorita Y este es el manual También De cómo se usa Pero yo no soy buena Leyendo manuales De cómo se usan las cosas Y esto es Uh Recetas El cual vamos a hacer Juntos Ok Pero no hoy Esto pesa Ahorita está Oh my god Esto será lindo ¿Y esto? Sí, por eso que se ve el manual No sé No sé para qué es esto pero la corta de medir y las cucharas me encanta el olor a nuevo esta es la parrilla ok a mi 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 Y ya está, mi instant pop, 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 es grande, pensaba que iba a ser más pequeño, pero no, es grande, ya la prendí, y así se ve prendida, lo que no estoy segura es si esto nada más se mueve así, y así, como que no pasa bien, no sé, I guess que vamos a saber mientras lo hagamos, so voy a preparar mi carne ahora, y después la vamos a poner aquí, ok, entonces voy a ver donde pongo el teléfono para que me vean pagándome carne, y así, Yo compre costillas cortadas por la mitad Y vamos a echarle vinagre para lavarla bien Y vamos a quitarle la cosa hermosa Voy a lavar la olla Porque no porque vino nueva Quiero decir que no la tenemos que grabar Yo estoy segura si para poner la carne Tengo que echarle agua Aunque cuando tú pones la carne En la estufa en fuego lento Al menos yo No le echo agua Porque la carne boca mucho aceite Y con ese mismo aceite que va botando Se va cocinando a fuego lento Y para mi Sabe mejor So So no estoy segura Mi carne está La verdad Limpia Solamente la estoy pasando ahí Para sazonarla Porque no me quiero ensuciar la mano La mano de carne Y no estoy siguiendo Unas recetas Solamente estoy improvisando A ver que hago Oh a ver como me queda So Le voy a echar Ajo Orgánico O sea Ajo Sazón de ajo Orgánico Sin sal No tiene sal Es de la marca Kidland De Costco Me encanta como huele Primeramente So como no tiene Sal Yo le echo Lo suficiente So vamos a echarle Caldo de pollo En polvo Yo compro El de pollo Que viene siendo Sofita Este si tiene sal So No le echo mucho Un poquito So la gente También le voy a echar Orégano También le voy a echar Orégano Por eso Por eso lo cogí También le voy a echar Rosemary Y rosemary También huele Bien rico También le voy a echar También le voy a echar De la marca McCormick Sal De Himalaya Con black pepper Y garlic Y esto es lo único Que le voy a echar A mi carne Para pasenarla Y créanme Que huele Bien Ok So así Te ve Mi carne Y ahora Voy a llamar A mi mamá Para ver si le tengo Que echar Agua Para ponerla A cocinar Ok Ni siquiera grabé Se me olvidó grabar Pero El punto es Que no pude Conseguir A mi mamá So fui a youtube Y vi que le agregaba Le agregaba Bueno Toda la persona Que decían carne Le agregaban agua O O caldo de pollo Líquido So le agregué Dos copitas de agua De agua De eta De la que trajo Entonces La puse En Meat Y quité El keep warm Y puso Treinta y cinco minutos Ahora dice Que está encendida No la puedo sentir Que está caliente Do Pero Vamos a ver O sea Dice que son Treinta y cinco minutos Ahora Ahora fue que Está encendiendo Wow Estoy escuchando Un sonido Estoy escuchando Un extraño sonido No un extraño sonido Sino como vapor Y yo moví la cosita Para Para Veinti Ah no veinti No sino Seo Y Ya So nos vemos En treinta y cinco minutos A ver A ver Que pasó Un pequeño adelanto Un pequeño update So dice que quedan siete minutos Es bien silenciosa No hace ningún tipo de bulla So por eso yo estaba un poco asustada Porque Uy Ok so como seguía diciendo Por eso yo estaba un poco asustada Porque no hace ningún tipo de bulla Y yo estoy like Ok funciona Está trabajando Está cocinando Que estás haciendo So no estaba segura Pero Después me comenzó a dar El olor De la carne Como del ajo Y esas cosas So Después vino a la cocina Y vi Y vi que los minutos Estaban Bajando So La dejé ahí Y esperando No quemar la casa So Huele rico Y me puse a ver video En youtube De recetas Para estar segura Y también me puse A leer El manual Para estar segura De como es que se usa Y Que por ahora Por ahora vamos bien Y piqué Unos Vegetales El cual le quiero echar Cuando está lista Ya tengo guardado No se ve bien Cebolla Ají Y recadito Y le he hecho un poco de limón Porque me gusta El limón En la carne Y Vamos a esperar Quedan 5 minutos Ok so ya Mi Cosa Ah si Ya lo maté Whatever Pero Ya So ya está Yo le abrí Esto Para que botara el vapor Y si Trabajó bien Y la cosita Que yo le enseñé ahorita Que trajo Esta cosita Es para ponerla Aquí O sea Alrededor Ok El El que no sepa Como yo Que no sabía Ahora sé Porque leí las instrucciones Por eso es que bueno Leer instrucciones A veces A veces So vamos a abrirla Tengo miedo de abrirla Me encanta el sonido que hace Cuando abra Y vamos a hacerla así Oh my goodness Ok Oh wow Huele rico Tengo mucha agua Y si parece que está lista Yeah Oh my god 25 minutos Que vamos a romper Que vamos a romper Un chin Porque yo quiero A probarla Ok Necesito algo Donde ponerla La donde tengo Dos manos Quiero probar Un pedacito A ver si está bien De De sal Pero ya Así está Debí echarle menos agua Porque ya Porque como la La carne Me gusta mucho aceite Se sube más Pero Así quedó Y para la próxima Le pongo menú agua Aunque yo nomás le eché Dos cositas pequeñas De agua So And oh my god It tastes so good Sabe tan rico Tengo que aprender A cocinar con ella Así abierta Porque yo veo Que lo hacen también Pero anyway Esto se va a hacer Con el tiempo Y no se preocupen Que vamos a aprender Junto Quisiera sacarle Un poco de esa agua Para Para echarle Los vegetales Y ponerla Como por Dos Y ponerla Como por Dos Más minutos O Maybe cinco Ya Para Uh oh Perdón Me dio Ponerla Como por Cinco Más minutos Para después Comer Porque tengo Hambre Ya Vamos a sacarle Un poco de agua Bueno Bueno Vamos a Sal Aceite De aquí Vamos a Sacarle Un poco De este aceite Que el aceite Que el aceite No es Bueno Ok So si saque Mucha agua Ya Nomás queda Un poquito En el fondo Pero si le saque Mucho aceite Que la carne Boto So ahora Le voy a echar La cebolla Y la cosa Que tenía Preparada Yo le eché Un poco De barbecue A la cosa Que tenía Preparada Porque Porque lo quiero Que sepa Con un poco De barbecue Ya Ok Ya Que hice Plátano Mangú de plátano Para comer Con esto Hoy Solo voy a poner Como por cinco minutos Ay perdón La voy a poner Como por cinco minutos Más Y después Voy a comer Porque tengo Hambre Ok So La cebolla Y la cebolla Vamos Le eché un Para allá So Um Yola ¿Cómo hacemos Esto? Vamos a ver Porque la verdad Es que no sé So Vamos A Vamos a ponerla Aquí No No Aquí no Which one Vamos a ponerla En este Ok Ok Low pressure Y vamos a ponerle Les Porque ya la carne No vamos a ponerla Normal Porque ya la carne En verdad Está bien blandita Amén Yo no sé Ni lo que estoy haciendo Pero ok O sea Vamos a ponerle Cinco minutos Y Start No No Start Delay No Cancel What the What the Tireto Ok Vamos a empezar Otra vez So Vamos a ponerle One more One less Y Vamos a ponerle Cinco minutos Tengo que aprenderla a usar Esto Porque Hopefully Taste it Vamos a ponerla Stay Hopefully La aplicación Taste it Me va a enseñar Cómo usarla Porque yo Tienen muchas recetas De De Este tipo De olla So Ahí está Encendida Vamos a darle Cinco minutos Y nos vemos En Cinco minutos Oh my god Oh my god Oh my god Me encanta El olor A recaíto A cilantro A la cebolla A todos Sus vegetales Me encanta Me encanta Y así Huele Quedan Como Toda No No sé Porque todavía No he empezado A contar Mídeos Todavía Dicen On Whatever Eso vamos a ver Pero I don't know I don't know Cuántos minutos Falta Porque miren Cómo está So Si tú Ya sabes Me voy a ver Todavía está On Y se recuerdan Que le puse Seis minutos So Ya Pero el olor El olor Me encanta Y tengo Hambre Ok So Ella Hizo Un Pi Pi Whatever Um Ahora mismo So Vine Y vi Que puso Seis minutos So Me imagino Que Primero Ella dura Como un rato Um Déjenme leer La instrucción Hold on Ok So Dicen Que después Que se caliente Comienza A A Cocinar O sea Después que se caliente Es que comienzan Lo minuto A A A A A Cocinarse So Ya So Primero se calienta Ah It's hot Y después Empieza Esto aquí no está caliente Pero esta parte aquí Si está caliente Y esta No está caliente Caliente Está como más Tibio Ya Esto Me encanta Me encanta Ese calientico Pero esta Aquí arriba Está demasiado caliente So Cinco minutos Ok So Mi olla Está Bipping De que ya Terminó Y yo tengo mucha Hambre Esto Siempre me da un poco De miedo So No sé No So Bátalo para allá Ok No ensucien Mi Cosa Wow El olor El olor Me encanta Y Anyways Yeah So Después voy a comer Espero que esto termine de dotar Su vapor Oh No he cogido nada Anyways Ok So Ya la cosita paro De echar vapor Y esta como que se bajó Entonces Ahora si podemos Abrirla Y Me encanta el sonido Wow Love it Love it Lo único es que me gustaría Como que quedara Con un poquito Más De color Pero Me imagino Que si le he hecho Como salsa O algo así O maybe la pongo En la estufa Queda con ese color Que quiero Pero lo importante Es que sabe rico Y que está cocinada Ok So Ya Ok So aquí está mi carne De verdad Que sabe bien rica Y fue súper fácil Y súper rápido Usualmente Cuando hago cosillas Siempre la dejo En fuego bajito Desde muy temprano Para que se coza bien Para adentro Y quede bien blandita So Dura la estufa En fuego bajito Como por alguna Dos horas Y esto solamente Fue Treinta minutos Con los veinticinco minutos Y más Los cinco Bueno Treinta y seis Bueno Veintiséis Ya porque fueron Veinte Nada más Que yo le di Veintiséis minutos So Ya So fueron Veintiséis minutos Y es panita Y aparte Saben súper rica Lo que me encanta De esta olla Es Que es bien fácil De limpiar Como ven Es bien fácil De limpiar No la quiero cerrar Completa Para que El agua No se quede Como Vamos a ponerla aquí Es bien fácil De limpiar Y Esta parte Como que no No se calienta Mucho No sé Pero como que El material De esto Es bien bueno No quema Y es bien fácil De limpiar Ahora voy a comer Y así se ve Mi comida Nice 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 Y como sabe También a más Farta aguacate Ok so Esto es todo Por este video Espero que este video Haya sido De su agrado Y si ustedes Tienen también Una olla Presión eléctrica Un instant pop Déjenmelo En el comentario Y que receta Hacen en ella Para yo también Inventar Y hacer Lo que ustedes hacen O si quieren Subir una foto En Instagram Y compartirlo Con uno Nuestra cuenta De Instagram Está ahí abajo Le dame un like Que eso ayudaría Mucho a este canal Y suscríbete Y nos vemos En el próximo Bye Y ahora voy a comer Que tengo hombro To you and your kid We wish you a merry Christmas And a happy new year ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!